Hola, 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 bienvenidos a RAP. Me están vacilando, ¿ok? Un poquito más. Bueno, mi gente, antes de irnos, ¿cómo estuvieron esos videos musicales? Eh, 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 estaban ricos, porque yo los vi. Y yo los bailé completitos también. Esto, mientras me vacilabas. Pues claro, pues obvio. Mira, mi gente, mi meta de este año, 2021, fue aprender a correr bicicleta. No sabía, ok, lo confieso. Pero, ok, la pregunta del ciclo, ¿por qué tú no sabías? Oh, my God. No entiendo. Yo creo que esa es la, no mucha gente me hace la pregunta, o sea, ¿por qué? O sea, ya yo soy una mujer hecha y derecha de treinta y pico de años. O sea, así que, ¿por qué? ¿Cómo? Y tú eres boricua y tú no sabes correr bicicleta. Porque eso no es el punto. El punto es que todo el mundo en Puerto Rico sabe correr bicicleta. O sea, para los que no son de Puerto Rico, si tú no corres bicicleta en Puerto Rico, tú estás quedado. Tú estás en nada. Tú no teniste, tú no tuviste infancia. Mejor dicho. Perdóname. Pero no hubo infancia. Lo que pasó fue que me trataron muy mal. Pero, ¿tu infancia no fue de afuera entonces? No entendí. De afuera, afuera, que te pasabas afuera jugando con los amiguitos. Claro, en el barrio. Yo me pasaba. Sí, pero la bicicleta descartada. La bicicleta descartada, mi amor. O sea, bueno, te veo en otros juegos también. Exacto. Exacto. Gracias. Mamá y papá. No, eso no, mi gente, no. Seria. Mira, el punto es que, o sea, yo quería aprender a correr bicicleta. Entonces, en los que han visitado a Puerto Rico, han vivido en Puerto Rico, saben que las cuestas de Puerto Rico son bien empinadas. Pues entonces, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Ah, ¿tú quieres correr bicicleta? No sabes más nada, coño. Me compraron una bicicleta y me han tirado por una jalda. O sea, que cuando yo bajé la jalda, yo bien emocionada. Una jalda es una cuesta, pues si las personas que no sepan, es una cuesta. Translation, please. Por favor. Estaba bien empinada y entonces, a ellos tirarme por la bicicleta, yo nunca me había montado en una bicicleta, no sabía. Perdí el control completo. Wow. Y se me rompieron los dos tobillos. Y las dos muñecas. O sea, yo estuve enyesada por seis meses. ¿Me culpan? No, muchacha, ya entiendo. Yo estuviera toda la vida, yo estuviera con un pánico a la bicicleta. No, yo estuviera trastornada. No solamente eso. Trastornada por vida. No solamente eso, pero cuando fue momento de montarme después de una adulta en una bicicleta. ¿Cómo te sentiste? ¡Ay! Con frío olímpico. Me quería morir. O sea, yo tuve un flashback en mi cerebro. Sí, me imagino. Horrible. Yo como que, ¡ay! No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y entonces, gracias a mi pareja, oh my God, fue poquito a poquito. O sea, me costó días. Hubieron días que solamente me montaba en la bicicleta. Y yo solamente para montarme, como que para sentirme ok, ni qué sé yo qué. Y él seguía, dale baby, dale, tú puedes, tú puedes. Y yo, o sea, pero costó. Te acostumbrarte, acostumbrarte. Me costó bastante. O sea, eso es para que tú veas que los traumas de niños aún duran cuando uno es adulto. Sí. Porque yo me quedé completamente frikiada. O sea, y todavía, las chicas vieron el video, le vamos a poner el videíto para que lo vean. Bien negra, se veía bien nenita. Bien nenita. Y por eso yo digo que me estaban vacilando porque, o sea, aún no tengo la postura. O sea, ahora la corro, pero aún ando así con los brazos así por fuera y con los pies así todo esplayado. Parezco una loca corriendo a mi sorpresa. Pero lo lograste. Pero el punto es que lo logré. La meta fue. Exactamente. Check, check off. Y al final del día, no importa tu trauma. No importa lo que estés haciendo. No importa cuánta gente te diga, tú no lo puedes hacer. La única persona que te impide hacer lo que tú quieres hacer eres tú. Yo misma me estaba impidiendo con mi miedo el no correr bicicleta. O sea, ¿saben qué? No hay nada imposible en esta vida. Eso solamente me demostró, mira, dale que tú puedes. Dale que tú puedes con eso y con más. Dale que tú puedes. Dale que tú puedes. Yo creo que eso merece un aplauso. Eso. Ya estamos sincronizados. Exacto. Así que espero que ustedes estén sincronizados con el aplauso también. Sí. Público, den un aplauso conmigo. Eso. Estamos activos y positivos. Positivos. ¿Cuánto tiempo queda, chico? Entonces, esto es la otra. La próxima vez. Oh, ahora vamos a comenzar con el tema. El tema que es, olvidémonos de todo nuestro fin de semana, que fue un crazy. Estupendo. Pero aprendimos muchos valores, que es lo importante. Exacto. La hija de Yashira aprendió el valor del dinero. Y yo aprendí a desconectarme totalmente. De la familia, desconectarse y los ricos que se sienten. Desconectarme totalmente de la internet, del teléfono, de las social media, porque... De todo. De desconectar para conectar. Le tenía que dar el tiempo de calidad a mi familia. Es muy importante. Exactamente. Y aprendimos que las metas son todas posibles. Y la única persona que te impide llegar a tus logros es quién? Uno mismo. Nosotros mismos. Uno mismo. Uno mismo. Exactamente. Eso. Así que el tema, ya que estamos en el mes de la mujer. ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Ánimo! ¡Arriba, mujeres! ¡Bienvenido! Eso. Así que, Yashira, cuéntame. ¿Quién ha sido esa mujer que te ha inspirado durante el proceso de tu vida o sobre un cierto proceso de tu vida? ¿Quién es esa mujer que tú dices, oh my God, wow? Cuéntame. Mira, ayer yo me puse a estos research. Ajá. Y, oh my God, jamás pensé que una mujer que vino a traer el sueño americano, estamos hablando de Oprah Winfrey. Nuestro sueño americano. Sí, eso es verdad. ¿Escucharon eso? Yo creo que todo el mundo aquí está familiar con lo que nosotros, los hispanos y los latinos, o sea, no importa de dónde tú seas, el sueño americano, yo creo que eso es todo lo que venimos a buscar aquí a los Estados Unidos. Definitivamente. Definitivamente. A sus 32 años, esta mujer comenzó en un show de televisor. Esta mujer pasó, la decaín, esta mujer pasó por una infancia muy dura, problemas sexuales y todas estas cosas, embarazos. Y para los que no escucharon el nombre, estamos hablando de Oprah Winfrey, ¿ok? En español su nombre se dice Oprah Winfrey, ¿ok? No, es que estábamos tratando de decirle el nombre. Claro. Exacto. Exacto. Así que vacilando un poquito. Pero esta mujer, como dice Yashira, ha tenido una trayectoria que ella hizo abuso. Abuso sexual. Abuso sexual, embarazo. Es increíble porque con todos estos traumas quizás en el pasado, aún así, ella quería un buen futuro para ella. Hoy maneja 3.2 millones de dólares en su cuenta. Oprah, tú mereces un aplauso. Eso. Tiene, hace libros, tiene una página de web, tiene una producción, una produ... Un canal. Tiene un canal, pero también tiene, es dueña de un entertainment group. Es algo bien importante. Yashira se los fue, bien américos, una entertainment group. Sí, sí. El grupo no es un entertainment group. Sí, exactamente. Ya ustedes lo han hecho. El inglés no es muy bueno. Pero, gente, es increíble porque, aún así, con todo lo que pasó a esta mujer, mira ahora todo lo que tiene. Entonces, como que esa enseñanza... Pero, ¿qué fue lo más que te impactó de ella? ¿Qué es algo específico en esa mujer que tú dijiste, esta tiba está dura? Eso en específico, o sea, una mujer que pasó por un problema sexual, que muchas mujeres pasan por eso, y que se decaen, y por eso las marca toda la vida, y no hacen nada, porque se quedan marcadas, literalmente. Estancadas. Exactamente, se quedan ahí. Esta mujer lo hizo. Entonces, si ella lo hizo, y mira hoy todos los millones que maneja, ¿por qué nosotros nos vamos a limitar? Con 25 años en su programa. Mira, se me paran los pelos, ¿sabes por qué? Porque no solamente eso, sino también es una mujer afroamericana. Eso es lo que yo te iba a comentar, ese detalle que es bien importante, que es una mujer afroamericana. La primera, yo creo, para mí, que yo tengo uso de razón, es la primera mujer afroamericana, perdóname, que está en la televisión, tiene un talk show, tiene un canal de televisión, tiene su propia revista, es sumamente interesante. O sea, ella es lo que se le llama un entrepreneur. Es un entrepreneur. Exactamente. O sea, esa mujer es un proyecto completo. Y no solamente eso, pero yo creo que muchos hispanos y muchos latinos podemos compartir también, ¿verdad? Con los afroamericanos, de que por ende también venimos de esa raza, de que pues a veces somos tratados como la minoría, ¿no? Es referente al color de nuestra piel o de donde venimos. Pero, esto está bien intenso. Sí, sí, sí. Esto se está poniendo bien caliente. Tengo miedo que no nos va a dar terminar estos temas tan brutales. No te me vayas, sigue disfrutando de estos videitos, ve al baño, corre y mira, que de aquí a que se te acabe el video, ya estés de vuelta con nosotros. Ya regresamos. Chaito. Chaito.